amigos aquí les enseño este producto que es el que se está aplicando en estos momentos como pueden observar es un producto hecho a base de neem es un producto orgánico y pues este es el que se está aplicando junto con este otro que seguramente todos lo conocen es simplemente detergente para trastes es el que usamos en la casa todos los días se utiliza junto con este lo estamos probando este es nuevo la fórmula original debe ser aceite comestible igual como el que usan en la casa para cocinar junto con el detergente de esa manera se combate la cochinilla en esta ocasión por primera vez estamos utilizando este extracto de neem que lo estamos probando y lo vamos a validar aquí en la superficie en donde estamos fumigando ahorita si nos da buen resultado pues vamos a seguirlo utilizando si no pues regresaremos a la fórmula original